Para aquellos de ustedes que no entienden la pregunta, ella está hablando acerca de Ashwatthama. Al final de la guerra, una guerra terrible, en la que todos, en ambos bandos, estaban asqueados, consigo mismos y con todos, por haber perpetuado semejante guerra. Después de haber matado a casi 100.000 personas en aquellos días, en que la población no era ni el 10% de lo que es hoy, Ashwatthama no se detuvo ahí. En su ira, salió y mató a niños que estaban durmiendo. Los niños estaban durmiendo y él fue y los degolló a todos, como venganza, hacia lo que él pensaba que era injusto, tal vez injusto, pero esto es lo que hizo. Entonces Krishna no lo maldijo con la muerte, le dijo, te maldigo con la inmortalidad, debes estar con esta culpa por siempre. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Creo que son todas. Ashwatthama se está manifestando en los Estados Unidos, matando a todos los niños en las escuelas. Sí. Está aquí. De lo contrario, ¿por qué alguien querría entrar en una escuela y matar a los niños de entre todas las personas? Al menos pudiste haber elegido adultos. No estoy diciendo que sea mejor, pero estoy diciendo que es una... Esta es una manifestación de Ashwatthama. Porque estás enojado con algo, vas y matas a niños que están durmiendo. Así que... Esto es algo que tienes que entender. Porque en el momento en que tienes un poco de dinero y comodidad, quieres vivir para siempre. Pero eso es lo peor que te puede llegar a pasar. Que no puedas morir. ¿Hola? Solo quiero que te imagines. Estás sentado aquí después de un millón de años. Yo me he ido, todos se han ido. Pero tú sigues sentado aquí. Es lo peor, ¿no es así? También mueres con el tiempo. Tal vez quieras morir después de mí, estoy de acuerdo. Pero que también mueras un día es algo bueno. No poder morir es algo terrible, ¿no es así? Entonces, lo maldijo con la cosa más terrible. Él dijo, debes vivir siempre esta culpa. Entonces, tienes que entender que cuando Krishna habla, incluso de sí mismo, cuando dice yo, 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 no está hablando de él como persona. Está hablando de él como una cualidad, él como conciencia. Así que cuando maldijo a Shwatama, también quiere decir lo mismo. No es que ese tipo vaya a vivir para siempre. Dice, quienes hacen este tipo de actos, debido a algo por lo que estás enojado, resentido, vas y niños que están durmiendo, vas y matas a esos niños que están durmiendo. Esas personas deben sufrir siempre. Porque hay muchas cosas entre los seres humanos. Cuando ocurre una guerra, matas. No debería ocurrir. Intentó todo lo posible para que no ocurriera. Una vez que ocurrió, dijo, mejor pelea. No puedes ir al campo de batalla y decir, no pelearé. No deberías ir al campo de batalla. Una vez allí, tienes que pelear. Así que dijo, pelea. Pelearon. Todos se mataron entre ellos. Murió muchísima gente. Grandes héroes fueron derrotados. Murió gente buena. Murió gente mala. Murió todo tipo de gente. Cuando se acaba, vas y matas niños. Un hombre así debe sufrir para siempre. Esa es la maldición. Porque hay algunas cosas que no son buenas, pero aún así las haces. Porque estás atrapado en situaciones. Esto es después de que la situación ha terminado. Porque has perdido. Si hubieras ganado la guerra, no lo habrías hecho. Porque has perdido la guerra y estás lleno de resentimiento. Vas y matas a los niños. Eso no... Eso lo deberás sufrir por siempre. La inmortalidad no es para el hombre, sino para el sufrimiento que causa dentro de ti. Puedes hacerlo. Puedes reencarnar en otra vida, pero experimentarás una enorme cantidad de sufrimiento. Eso debe continuar para ti siempre. Eso es lo que está diciendo. Porque esta es la naturaleza de la vida. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero si desatornillas ciertas cosas, entonces las cosas importantes colapsarán. Eso es lo que intenta decir. Mira, todos nosotros hemos luchado la batalla. Hemos matado. Hemos hecho muchas cosas. Nos hemos engañado los unos a los otros un poco. Hemos hecho todo tipo de cosas. Pero aún así es un mundo de hombres. Cuando la guerra termina, das un paso atrás. Alguien ganó. Alguien perdió. Retírate de esto porque se acabó. No. Ahora voy por la noche y mato a los niños. Tus niños que están durmiendo. No estaban protegidos porque nadie imaginó que alguien vendría y mataría a niños mientras dormían. De lo contrario, habrían puesto soldados alrededor. No los pusieron porque pensaron quién mataría a los niños. La guerra ha terminado. Así que... Si te vuelves demasiado resentido, demasiado suspicaz, acabarás haciendo esas cosas. Esto sucedió. Un estadounidense fue a Moscú. ¿Puedo decir esta broma o no? Un estadounidense fue a Moscú. ¿Por qué vimos tantas películas de Hollywood? Moscú significa que cuando salgas del aeropuerto, la KGB estará siguiendo a la derecha, a la izquierda, al centro, por todas partes, agentes parados lanzándote miradas. ¿Sabes? Porque toda tu psique es de Hollywood. Alguien está leyendo algo y levanta la mirada y te observa. Todo es sospechoso. El taxista es un agente. Todo el mundo es un agente. Así que con esta psique, fue a Moscú, aterrizó y comenzó a sospechar de todo. Luego... Fue a su habitación de hotel y miró a su alrededor. Tal vez hay micrófonos por todos lados, ¿sabes? Así que, como suele hacer James Bond, abrió el micrófono del teléfono. Le sacó todo. Luego aquí y allá, en todas partes, buscó en los focos esto, aquello. Alarmas contra incendios, revisó todo en busca de micrófonos. Al no encontrar nada, pensó en algún sitio deben estar. Y luego se metió debajo de la cama. Allí vio una gran placa de metal, atornillada con ocho tornillos. Pensó, lo tengo. Y sacó su navaja suiza. Con gran dificultad, desatornilló esto. Le llevó algún tiempo. Desatornilló todo esto. Tomó la placa de metal y la tiró por la ventana. A los pocos minutos, oyó un gran alboroto frente al hotel. Ambulancias, coches de policía, y esto y aquello. Pam, pum, pum, todo sucediendo. Bajó a ver que... Un gran número de coches y ambulancias y todo. Luego tomó el teléfono y llamó a recepción. ¿Qué pasa en el hotel? ¿Hay fuego o algo? ¿Hay una bomba? Ellos dijeron, no, se estrelló el candelabro en el cuarto piso. La gente estaba cenando y se les vino encima. Entonces Krishna está diciendo, no toques ciertos tornillos. Si tocas esos tornillos, las cosas se te vendrán encima para siempre. Así que no le está dando un alivio a Ashwatthama, a todos los demás que lucharon contra él, que hicieron cosas terribles en sus vidas. Les dijo, está bien, como hombre, te enfadaste, te llenaste de odio, hiciste algo. Muy bien, hay una forma para ti. Pero dijo, para este tipo, no hay forma, tiene que vivirlo para siempre. ¡Oh, oh, 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 oh!